Miguel Polo Polo arremetió contra hijo de Gustavo Petro tras duros ataques a su curor. ¿Qué hijo? El representante a la Cámara por la circunscripción de las negritudes respondió a Nicolás Alcocer Petro, hijo del jefe de Estado que en redes sociales se despachó en contra del congresista. Una nueva polémica en las redes sociales salpica al representante de la Cámara Miguel Polo Polo y Nicolás Alcocer Petro, uno de los seis hijos del presidente de la República Gustavo Petro. Y todo por cuenta, los comentarios emitidos por este último en contra del congresista, quien actualmente ocupa la curul por la circunscripción especial de las negritudes para el periodo 2022-2026. El joven, que sí hijo biológico de la primera dama Verónica Alcocer, pero al que el jefe de Estado adoptó como propio, encendió la controversia al pronunciarse sobre las capacidades como congresista de Polo Polo, quien pese a que está en el legislativo en representación de las comunidades afrocolombianas. Esa afina las ideas del centro democrático partido de oposición al gobierno Petro. Ojalá la próxima legislativa se escoja a un verdadero representante afro que lo represente bien, no a un niño mal creado y mal hablado. No es un tema de derecha o izquierda, es un tema de elegir a una buena persona, educada y decente, comentó Alcocer Petro a través de su perfil en la red social x Twitter, en el que es seguido por más de 32.500 seguidores. ¿Qué le respondió Miguel Polo Polo a Nicolás Alcocer Petro? Tras conocer este mensaje publicado el sábado 2 de septiembre, Polo Polo reaccionó y en la misma red social respondió al hijo del mandatario. Aprovechó la oportunidad para lanzar duros dardos al presidente por su pasado insurgente y de paso alimentar los rumores sobre una posible adicción, lo que desató la furia de los simpatizantes del gobernante, que descargaron su furia contra el representante. Ojalá en las próximas elecciones escojan un verdadero presidente que haga respetar la patria y no un guerrillero alcohólico que financió su campaña con dinero de narcotráfico sucio, de sangre inocente y que cumpla sus compromisos y no deje plantar a la gente, comentó el congresista, que en días pasados dio de qué hablar por revelar sus preferencias sexuales, además de ser víctima de un ataque racista. Luego, en el mismo trino, Polo Polo criticó la frase Alcocer Petro, quien mencionó en su mensaje que no se trataba de ideología en el hecho de elegir a alguien capacitado para el cargo. Según el representante, sí es un tema de derecha o izquierda, porque la izquierda no sirve ni aquí, ni en Venezuela, ni en China. También es un tema de elegir a una buena persona y una buena persona educada y decente, destacó. No es la primera polémica que Polo a Polo protagoniza con este miembro de las familias presidenciales. Es valioso recordar que en enero de 2023 Alcocer Petro ya había emitido comentarios en contra del representante que causaron un refrigerante en las redes. Invita al representante Miguel Polo a expresarse de una forma más adecuada y pacífica, tanto que critica a la izquierda por supuestamente incendiar al país y no se ve a él mismo en un espejo la forma en que se expresa. Usted es su representante, no un niño de 15 años, publicó el hijo al presidente en Twitter el 29 de enero. Esta nueva respuesta al congresista a lo dicho por Nicolás Alcocer Petro se dio por más de que la mamá del joven, la primera dama Perónica Alcocer, se solidarizó con el representante luego de los tiramientos del que fue objeto por parte de un ciudadano, identificado como Milton Fabianet, el cual a la salida del capitorio grabó videos, los insultos que le lanzó al político de 27 años. Lamento, señor Polo Polo, que esto le haya sucedido saliendo del Congreso. El acoso tanto presidencial como virtual es inadmisible. La diferencia se debe tramitar con argumentos y basándonos en el respeto, jamás de esta manera. Comentó la mujer el 1 de septiembre, el respaldo al representante de la población de negritos.